Ser una persona moderada, analítica, reflexiva un valor muy importante para la formación correcta de la persona y mejorar, como cada vez les digo, otra zona en nuestra mente, en nuestra esencia agarrar cada vez otra cualidad en el ser humano y mejorarla, adecuarla para que cuando formemos con este rompe de cabeza nuestro ser de nuevo habrá un cierto reseteo entre lo que éramos y lo que vamos a hacer para el resto de la vida, obviamente que hay que aclarar que este trabajo nunca termina, no llega un momento que uno dice yo ya estoy muy bien hecha muy bien hecho, ya llegué a mi perfección, eso nunca, siempre tenemos que mejorar siempre podemos un escalón más, un nivel más elevado y para eso vamos a estar escuchando esta clase, repitiéndolas otra vez en Tutora TV podrán verlas y verlas y verlas anotar, escribir, hacer tareas, reflexiones en tal que al final la persona tenga una claridad absoluta de su personalidad TOF, hoy como les dije, el tema de reflexión, de paciencia de ser una persona pasiva, moderada, analítica muy importante que le demos el nombre en hebreo lo voy a necesitar para la facilidad de mi expresión y no repetir tantas palabras cada vez en hebreo se llama Metinut 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 viene de la palabra Amtana Amtana es espera espera no seas impulsiva no seas impulsivo espera analiza las cosas antes de actuar antes de hablar antes de cualquier acción que quieras realizar en la vida sé paciente sé analítico sé reflexivo todas esas cosas de forma moderada nos llevará a una palabra en hebreo llamada Metinut lo contrario a Metinut es Pesizut sea una persona impulsiva que actúa sin pensar la Torah la primera vez que usa esta palabra es cuando Yaacov Abinu antes de fallecer regaña a su hijo Rehubén primogénito y le culpa de ser pajas camay tú eres impulsivo como el agua ¿qué quiere decir como el agua? imagínense que abrimos un dique y el agua corre y llega el agua a dos canales el agua nunca se va a detener y pensará ¿derecha o izquierda? ¿me voy por este río o por este río? no el agua va a correr y no piensa donde llegue llegaré habrá cascadas habrá habrán rocas habrá montañas yo corro le dijo Rehubén Jacob vino a Rehubén tú eres pajas camay impulsivo actúa sin pensar y como castigo te quito el reinado te quito la primogenitura te quito el sacerdocio el sacerdocio se lo daré a Leví la primogenitura se le daré a Yosef y el reinado se le daré a Yehudá tú como impulsivo no sirves para ninguna de las tres ¿qué quiere decir eso? primogenitura es cuestión familiar sacerdocio es cuestión espiritual reinado es cuestión mundano físico poder dinero una persona que es impulsiva no actúa bien ni en la familia ni en la religión ni en su mundo de negocios ni rey ni sacerdote ni primogénito ni familia ni religión ni vida mundana en todo ello esa persona al final falla ¿por qué? porque la persona toda la vida toma decisiones no paras no paras de tener un martillo y tomar decisiones el juez si tiene el martillo que da veredicto haré así ok pero el símbolo de un juez es martillo sí pero delante o ante hay una libra primero es la libra y después el martillo primero es el análisis y después la decisión una persona impulsiva usa el martillo sin la libra sin la balanza no analiza no piensa y actúa o habla antes de tener esa esa ese análisis de ver las dos caras de la moneda ver todos los ángulos analizar el pro y el contra así no sirve la persona en ningún área de la vida la Torah nos trae muchas historias que en ellas se puede ver como la impulsividad destruyó todo vamos a meternos en la primera escena humana Adam Javá en Gan Eden Adam y Javá en Gan Eden hay un árbol con fruta prohibida ellos tanto Adam como Javá ambulan en el Gan Eden llega la serpiente a seducir su técnica de seducción fue el hecho de no dejar a Javá pensar cuando él entra en conversación con ella se refiere al ángel obviamente el Samechmen como ya les dije muchas veces la serpiente no habla era el ángel Samechmen seductor al mal el jefe del Yetzirah del Satán del Malachamavet cabalgando dice el Zohar la serpiente ok etc él le dice lo siguiente mira son ustedes dos seres un hombre una mujer quien manda quien tiene poder quien será sobre el otro he aquí un árbol de sabiduría el cual si comes de él serás más que él pero apúrate porque él viene en camino también a comer y si tú no te adelantas él tendrá ventaja mientras Javá está por un segundo dudando y diciéndole no, no, no este árbol no se puede ni tocar él no espera ni un segundo y la empuja la empuja dice el Midash para que toque el árbol y que toque y que vea que no le está pasando nada según creo que es el el bag creo que ahí lo vi incluso el Nahash estaba comiendo de la fruta a él no se le prohibió y le demostraba que no pasa nada al contrario se hace el más astuto y la presión del tiempo la causó comer pecar sin analizar pros y contras verdad o mentira que dirá Dios que será el castigo en el juicio cuando Dios me llame y me dirá que hiciste algo interesante tómenlo metafóricamente a mí no me molesta pero que nada más que sepan que cuando Javá fue a seducir a Adán después que ella entendió que falló y dijo no iré a la tumba solita me le llevo a él conmigo dice el versículo ella le trajo la fruta prohibida y trajo pedazo de madera dice el Baal a Turim véanlo ahí y le empezaba a pegar a Adán a Rishon y diciéndole cómelo 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 presión 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 no pienses hazlo 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 y Adán cae que sepan dice el Arrizal que el plan era que cuando entraría Shabbat ambos podían comer del árbol de la fruta bendita pero paciencia no había paciencia ayer te dio permiso que esto lo comas para Shabbat paciencia no hay paciencia y de ahí aprendió la humanidad todo lo que hagamos de forma impulsiva nos causará perder nuestro paraíso si tienes paciencia disfrutarás de tu paraíso de vida Nadab y Abiu los hijos de Aarón a Coen cuando salimos de Egipto iban dos líderes dos hermanos Moshe y Aarón los hijos de Moshe eran muy chiquitos pero los hijos de Aarón ya eran grandes uno se llamaba Nadab el otro Abiu el plan es que cuando fallezca Moshe y Aarón estos dos hijos de Aarón les reemplazarán uno reemplazará a Moshe el otro reemplazará a Aarón reemplazará a Aarón y ellos dijeron cuando morirán estos dos y tú y yo ya estaremos tomando este mando pero no tenían paciencia entraron al Kodesh a Kodesh y se adelantaron en el lenguaje del versículo dice a veces la gente come perdón no sé cómo se llama en español la fruta cuando todavía no maduró pues agria es agria está verde espera espera ten paciencia deja que las cosas crezcan deja que las cosas lleguen a veces cuando llega su momento sí muchas de las cosas que fallamos en ellas es por falta de paciencia ser una persona moderada analítica análisis la que me da cuenta que había un rabino de la comunidad que le pedía a toda la aldea que anden con recato las mujeres y una vez vio a una señora que andaba con un vestido no tan recatado el color y todo eso y entonces viene el rabino enojado molesto y la daña el vestido y ella le demanda en el tribunal de repente el rabino recibe una carta de ella que le solicitan a un juicio dice el rabino oye que raro que una señora de la comunidad se atreva a demandarme llega al tribunal y que resulta que la señora no es una judía es una que vivía allá el rabino se confundió y el juez le declaró pagarle a la señora cuatrocientas monedas de suzin cuando salieron del tribunal la dice el rabino a la señora señores discúlpeme ¿cómo se llama usted? y ella le dijo Matun me llamo Matun dijo el rabino Matun Matun Arbameotzus Matun significa Metinut Metinut es paciencia si yo tuviera paciencia si yo analizaría si yo preguntaría me ahorraría cuatrocientos monedas de suzin una forma de decir hay que a veces analizar si tu veredicto estuvo correctamente o no si antes de tu veredicto hubo un análisis más vale escuchen bien tener análisis y equivocarse en el veredicto porque es mi análisis lo analicé hasta aquí llegó mi coco que tomar decisiones malas sin análisis ahí si eres culpable miren somos hechos de imágenes y manjanzas del creador vamos a ver como Hashem hizo su mundo el todopoderoso te revela antes de la creación así lo pensé dice Boreolam es decir hubo un pensamiento en mí antes de crear el mundo el final de mis acciones le adelantó hubo antes mucha cabeza mucho pensar dice el pasuch Hashem ve chokmá yasad eretz konen shanumayim vitvuna uvda'ató teomot nifkahu Hashem usó chokmá Hashem usó bina Hashem usó da'at para crear el mundo chokmá significa una idea inicial bina es el desarrollo de la idea da'at es conclusión cerebral del análisis Hashem usó quieras verlo metafóricamente o físicamente no me meto Hashem usó chokmá bina y da'at mucho pensar antes de hacer las cosas dice el pasuch por ejemplo sobre la mujer va'iven Hashem etatzela que es va'iven viene la palabra bina se sentó a Kadosh y analizó de dónde sacó a la mujer de la costilla del oído del pie del dedito cómo será si la sacó de la nariz que sale si la sacó del dedito de Adama Rishon análisis cuántas horas tardó Hashem para hacer a Adama Rishon bendito el que dijo y hizo el mundo si pero se tardó siete horas para hacer a Adama Rishon según el Midrash no la Gemara siete horas qué tanto Ribonosh el Olam estoy pensando estoy analizando un hígado dos hígado un corazón cuadrado un redondo cuatro ojos dos ojos le hago así erguido doblado cuántos dientes la lengüita dónde se la pongo todo análisis análisis con diez dichos hizo Hashem el mundo lo podía hacer con uno diez cada cosa la analizo la hago siete días de creación Dios por favor tú todo poderoso en un segundo lo haces hay que ver cada cosa hay que ver el mundo inerte hay que ver después del mundo vegetal tengo que ver las galaxias el sol la luna tengo que ver cómo hago las aves los animales los reptiles los peces tengo que ver cómo hago el animal tengo que ver cómo hago a Adán tengo que ver cómo hago a Javá tengo que analizarlo cuál es el motivo que Hashem nos dice que así actuó cuál es el motivo que Hashem nos dice que así Hashem actuó para que aprendas y hagas cuánto y más si el Dios todo poderoso tanto piensa para hacer tanto analiza para que las cosas salgan bien cuánto y más nosotros analfabetas sin cabeza que soy entonces cuánto y más debes de pensar y pensar y pensar y ver que estás haciendo las cosas bien y no de la patada todo así llegan días de juicio y sobre ellas está escrito que Akadosh Barjuh es Melech Yoshev al que se Rambeniza Akadosh Barjuh es Rey que se sienta a juzgar Rey que se sienta a juzgar vamos a entender esa frase ¿qué es Rey? Melech el ser humano para analizar las cosas bien tiene un sistema que se llama Melech Rey ya que Mem de Melech la Mem la M viene a palabra Moaj cerebro Lamed de Melech corazón Lev pensar sentir la Jav de Melech Kaved y Gado sangre movimiento la persona para actuar necesita pensar sentir y entonces hacer eso se llama Melech Akadosh Barjuh se llama Melech porque lo pensó lo analizó lo sintió y lo hizo si Hashem es Melech que se sienta a juzgar con ese proceso y el énfasis es el énfasis es Yoshev Melech Yoshev Rey que se sienta al juicio sentarse es relax pensar no corre y juzga se sienta y juzga asienta su mente para juzgar ley de jueces no pueden sentarse a juzgar en horas no horas en momentos de apuro si el juez de la corte suprema rabínica no está sentada su mente para analizar bien el caso no puede empezar el juicio ni él ni tú cuando juzgas las cosas en la vida y tomas decisiones uno Melech Dos Yoshev Ordenen el pensamiento sentimiento acción y todo sentado Cuando uno es impulsivo siempre pierde Díganme ¿Cuál es la diferencia entre ágil e impulsivo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ágil es uno que pensó analizó se sentó vio la libra y la balanza bien tomó el martillo y decidió y de ahí salió corriendo a hacer las cosas ¿Sí? Agilidad pero agilidad después de pensar ¿Qué es impulsivo? Corre a actuar sí pero no había un pensamiento previo no pensar y actuar rápido impulsivo pensar y actuar rápido ágil en la vida hay que ser ágil pero hay que sentarse primero para analizar las cosas saben que la persona cuando maneja se los dije eso una vez en uno de los zooms pero ahí cuando se los dije tenía los datos exactos ahorita no me los memorizo lo voy a decir más o menos dicen los expertos que cuando una persona maneja a 70 80 60 80 90 por allá máximo el campo de visión que tiene para ver el panorama en el cual maneja puede alcanzar una visión de 180 grados de espejo derecho hasta espejo izquierdo pasando por todo el frente espejo de retrovisor del medio manejas todo bien y ves panorama cuando manejas a 140 la velocidad del manejo te reduce tu campo de visión a 30% nada más de 180 a 30 eso es lo que Bar Minan causa muchos choques en la vida es lo mismo cuando analizas las cosas bien podrás ver 180 grados de tu panorama o 360 grados de tu panorama y las dos caras de la moneda y podrás analizar pros y contras bien pero vas corriendo para hacer las cosas no vas a ver el campo va a ser muy reducido perdón no pensé pero si lo voy a decir modestia aparte si los quiero decir para que aprendamos todos estos días por ejemplo de Elul son días locos para mi de correr y conferencias si pero había un mes de vacaciones antes de Elul y en ese mes de vacaciones donde vacacioné no paré de preparar todas estas conferencias con calma con cabeza hablaré de esto anotaré esto hoy me toca nada más en el día repasar escribir toda la clase pero si no hay pensamiento previo y como orador mamá que quiere enseñar papá que quiere regañar moré rabino lo que quiere hacer en la vida si todo el día corres y te dice habla pues vas a hablar tonterías vas a hablar sin pensar vas a hablar por hablar porque no había tiempo de pensar previo así es en todos los aspectos Moshe Rabenu para enseñar se sentó 40 días y 40 noches con Akadosh Baruj Hu para preparar lo que va a decir si hay un día de juicio como Rosh Hashanah tienes 30 días de Elul para sentarte y pensar que hago con mi vida creo en el juicio creo en Rosh Hashanah creo en mi deber de mejoría analiza si llega Pesach tienes 30 días antes para estudiar todas las alajot de Pesach y llegar a Pesach con calma limpiando lentamente pero bien haciendo las cosas comprando las cosas como es debido si hay Shavuot pues tiene 49 días de preparación de Sefirah Taomir no aterizas y caes a las fiestas señoras no se me enojen hasta que termine de explicarme dice la Gemara más vale caminar detrás de un león y no caminar detrás de una mujer si más vale caminar detrás de un león detrás de una mujer ¿a qué se refiere? de forma profunda como siempre las frases de Jajamín son bellas y lamentablemente la gente lo lee literal y se burlan y lástima hay el signo zodiacal león león es el mes de Av y hay el signo zodiacal de Elul que es virgo virgen mujer dice Jajamín más vale caminar después de León apenas termine el mes de Av y empiece el mes de Elul empieza a caminar y a mejorar analizar y tomar decisiones de forma reflexiva de forma analítica de forma moderada con Metinut y no caminar después de mujer terminando Elul en aterrizar a Rosh Hashanah caer ahora sí Rosh Hashanah vamos ¿y qué significa detrás de León mes de Av y no detrás de mujer mes de Elul en todas las cosas calma antes de la Torah dice sobre Dios cuando vinieron y le contaron a Boreolam aunque todo es metafórico así que Sodoma y Gomorra esas dos ciudades ay que terrible ay lo que pasa en Sodoma y Gomorra y la verdad que Hashanah se enojó ¿cómo? ¿cómo es que la gente se comportan con tan baja ética y moralidad? dice el Pazuc y dijo Dios voy a bajar a ver si realmente es lo que está pasando allá ¿qué quiere decir? no actúes impulsivamente me contaron ya se me subió ya me enojé ya grito y checa quizás no es como te contaron quizás no es exactamente como crees si Dios dijo bajaré para ver y analizaré y juzgaré con calma ¿cuánto hay más que nosotros lo tenemos que hacer? por lo tanto vamos a llevarnos como misión de vida aplicar la metinut ya les dije lo que es metinut en tres áreas en el pensamiento en el habla y en la acción empezaremos con el pensamiento cuando tú analizas algo cuando tú piensas algo miren vas a ir a rezar dice la Gemara que Hasidim Arishonim los primeros Hasidim que había en el pueblo de Israel llegaban al Knis llegaban a la sinagoga se sentaban en el Shul un tiempo antes del rezo así una meditación previa llegué al Knis que hago aquí en qué creo que hay un Dios delante de mí Pensamientos y versículos de análisis voy a entrar en un proceso de rezo no clavarte así boom al rezo vas a concentrarte respira un minuto antes prepara tu mente al encuentro con Dios Metinut Metinut no nada más eso una vez hablé con ustedes de una fórmula psicológica que se llama en hebreo Emet Emet es la letra Alef la letra Mem y la letra Taf en hebreo significa Eruam Shabbat Guva en español acontecimiento pensamiento reacción acontecimiento pensamiento pensamiento reacción acontecimiento significa cuando pasa algo el marido dijo que va a llegar a las nueve en punto a la casa y ya son las nueve y vende y no llegó y su celular está apagado eso se llama acontecimiento que acarea el acontecimiento pensamiento que pasa si el pensamiento es ay este esposo otra vez fue a casa de su mamá a saludarla antes que viene aquí reacción enojo si el pensamiento fue seguro se quedó estudiando cabalá con su jabrutá en el kniz la reacción es más calmada es decir acontecimiento pensamiento reacción los acontecimientos no los puedes evitar en la vida pasan lo que puedes evitar es como tú interpretas el acontecimiento de la forma que tú interpretes será tu reacción enojo felicidad gritos tranquilidad por lo tanto antes que tú analizas un acontecimiento metinut paciencia ser una persona moderada ser una persona reflexiva lead lead no pasa nada el mundo seguirá girando todo se arreglará al final porque cuando uno actúa muy rápido siempre mete la pata eso es en el pensamiento en la palabra ojo 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 cuánto hay que tener metinut antes de abrir la boca la misión de Bergabot trae siete categorías no siete qué siete actitudes del tonto y siete del sabio cómo actúa un sabio siete pasos que actúa un sabio y lo contrario se llama lo contrario a sabio golem una de ellas del sabio no se apresura en responder no se apresura en abrir la boca lo contrario es el ingenuo ¿por qué? porque palabra que sueltes por tu boca ya no la recoges ya salió ya salió no hay nada que hacer por lo tanto antes que lo saques por tu boca piensa analiza sé paciente evitarás muchos daños colaterales con tus palabras que vas a decir o directos porque flechas mide 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 lo que vas a sacar por tu boca lo dije antes cuadro también aquí vas a decir una tefila vas a decir una verajá una verajá una verajá sobre la manzana sobre la pera sobre el jitomate vas a decir una verajá un segundo respira un segundo espera no estás bendiciendo estás diciendo un abracadabra que sabes que es bueno decirlo porque jajamín dijeron y la alaja lo trae espera piensa en Dios piensa en la comida piensa en el placer piensa en el las papilas gustativas que contienes concéntrate todo lo que dije tardarás un segundo un metieno de un segundo ya procede palabras que se sacan es bueno medirlas antes pensarlas tantas palabras a la gente ¿saben cuánto hay que medir? palabras de críticas constructivas palabras de educación palabras de reproche quieres reprochar y se debe quieres educar y se debe quieres llamar la atención y se debe dedícale unos segundos antes que abres el chorro y no a veces las palabras salen del enojo interno y no pasan por el cerebro no fueron analizadas antes y aunque tu intención sea buena al no analizarlo puede uno causar más daño que bien más alejar que acercar por por no pensar un minuto que decir una persona va a dar una conferencia dijo una frase muy bonita más dedico tiempo en que no voy a decir que tiempo a que si voy a decir si digo así se van a ofender si digo así uy no lo van a entender si lo digo así van a tomarlo a mal hay que pensar no está escrito está escrito y que aunque esté escrito no todo lo que se piensa se dice no todo lo que se dice se escribe no todo lo que se escribe se lee analízalo ante quien voy a hablar como se lo voy a decir y por último el análisis antes de acción lo que hagas en la vida piensa un minuto si estás haciendo lo correcto o no negocios hay mucha gente impulsiva y perdimos y perdimos mucho dinero en la vida por ser impulsivos ay suena bien vamos eh eh piensa dice Shlomo Amélech tevunot berrobio es sabiduría se adquiere consultando consultando oye ¿tú qué opinas? oye ¿conoces a fulano? oye ¿cómo crees este negocio? ¿vale la pena invertir? oye ¿es el momento? aunque estás perdiendo tiempo si más vale perder tiempo en pensar y analizar y entonces actuar bien rápido ameno y con lo que quieras que ser impulsivo y después nada más consultar y pedir ayuda ¿cómo salgo de eso? ¿cómo no pierdo todo? ¿cómo le explico y le suplico que me regrese por lo menos la mitad del dinero? más vale invertir tiempo en pensamiento antes porque si no invertiremos el doble después en intentar arreglar los problemas por eso cuando se hace mitzvot en jajamim en los últimos décadas establecieron un rezo pre hay gente hay gente que acostumbran a decirlo antes de cada mitzvah dicen una frase en nombre de Dios es un poquito complicado el significado pero ahorita nada más la idea voy a hacer una mitzvah oh ya te mentalizas voy a hacer una mitzvah es una mitzvah que está escrita en la Torah es una mitzvah que jajamim establecieron es algo muy bien piénsalo antes de agarrar el ulav sentarte en la suqa hacer sefirata omer tocar el shofar todo con metinut análisis reflexión para que las cosas se hagan con decisión con claridad y entonces agilidad cierro no sé si me olvide aquí algo cierro el martirio le tenemos 24 7 en la mano el martirio lo del juez que toma decisiones en base a las decisiones de tu vida será tu resultado final de la vida y nunca llegarás a tu mejor versión en la vida si no analizas bien en los cruces de camino de que camino ir por donde ir si uno anda confundido en las calles y no tiene mapa y no tiene ways y no tienen que preguntar en cada cruce de caminos se detendrá un minuto para analizar por donde será antes de entrar a autopistas sin salidas uno analizará está bien este camino o no dichoso el que no es como Rehubén Pajas Camay sino asentado se acuerdan que les dije que los elementos perdón las cualidades vienen de los elementos el elemento de metinut de paciencia viene del elemento tierra y es del lado positivo del elemento tierra el viento vuela todo el tiempo en movimiento el agua corre el fuego arrasa ninguno de ellos es algo estable el elemento tierra te da ese plus de ser una persona pasiva estable segura como dicen en español ten los dos pies en la tierra en la parasha que vamos a leer ahora Nitzabim párate firme y entonces decida hacia donde caminar corriendo y corriendo en la vida no alcanzaremos llegar a nuestra mejor versión porque cada cruce me late por aquí me late por allá creo que es por aquí creo que es por allá dale por ahí no llegarás a tu destino Metinut nos ayudará a tomar decisiones correctas de la vida y nunca voltear para atrás y arrepentirnos porque lo analizamos puede arrepentirme que no lo analicé mejor pero Dios con la sabiduría que me dices con la inteligencia hasta donde llega con mi fuerza de análisis es lo que yo pensé es lo que yo analicé así lo vi correcto así tomé la decisión pero la tomé pensando ¿saben cuál es el problema del amor? que lleva a muchas parejas a la boda sin análisis impulsivos impulsivos por amor por soborno corporal por intereses por orgullo por dinero vamos y cuando ya cruzan la jupa ahí empiezan a pensar ahí empieza la Metinut voltean para atrás y dicen ¿qué es esta estupidez que hicimos? vas a tomar decisiones delicadas en la vida se analiza por eso la forma religiosa judía de conocerse es sin sobornos corporales para no alterar la velocidad de la mente empujándola al árbol del pecado deja eso para después ahora fríamente analiza fríamente investiga al golpe Shainte jaseaba todos los amores todos los defectos los tapa el amor por eso hay que tener mucho cuidado no enamorarse antes de conocer antes de analizar porque si primero es el amor después del análisis ya no hay análisis es como el juez que tiene soborno ya tira la balanza agarra el martillo de una vez ya me sobornó no lo voy a analizar me voy para allá el amor es un soborno los intereses son sobornos evitan pensamiento agilizan negativamente la acción impulsividad ojalá que ayer nos ayude a ser analíticos pensativos metinut con paciencia con esa cualidad tan bonita que Jajamite dijeron Dios la tiene para hacer su mundo y para hacer su juicio cuánto y más tú y yo lo necesitamos muchas gracias Laila Tov y ojalá que un eslabón más de nuestra personalidad vaya mejorando un eslabón más maravilloso será nuestra parte nueva de nuestro ser para el año que entra y así Hachabajud dirá si lo único que quieres es mejorar si lo único que quieres es cada vez ser mejor ahí me encontrarás ayudándote y deseándote todo lo bueno dice Hashem para que logres tu objetivo final llegar a tu mejor versión muchas gracias Gracias por ver el video.